Te voy a privar. ¿Pero por qué me vas a privar? ¿Por qué me tienes que privar? ¡Claro que sí! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Mi hermano, sabes que privas, hombre! ¿Mi hermano, qué? ¿De qué? ¿Quieres que te vuelva al oso? No, 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 yo no soy de aquí, yo no soy de aquí. ¿Entonces por qué te estabas burlando de mí con este man? No, yo no me estaba burlando de nadie en ahí. Yo ocupo dos millones de pesos, vieja. No, hombre, sí, me ha ido bien. ¡Date mi plata! Vieja, ven acá, mandame. ¡Date mi plata, mi hermano! ¡Dame mi plata! ¿Hasta cuándo? Ey, mago, cuando yo estoy hablando con la vieja mía, no me estoy interrumpiendo, compa. Ey, si ya llevo tiempo, está cobrando, tú no me quieres pagar lo mío. O sea, es que no me puedo esperar dos meses más, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Dos meses? ¿Tú qué eres loco? Espérame dos meses, mi hermano, si yo también estoy aquí. Si ya te llevo esperando como cinco meses sin nada que me paga. Bueno, compa, espera los siete meses completos. Ey, 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 ey. Ey, biogamo, tú voy a decir, ay, mi hijo, compa. Aquella vez me llegaste allá con tu azar y no te quise hacer nada. Claro. Ey, 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 ey. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te me vas para para ti? Ey, yo, mago. Tú eres de tener plata por ahí. ¿De dónde te vas a tener plata por ahí? Compa, ¿qué vas a tener plata, compa? Yo no tengo nada, mago. Yo no tengo nada. Dame lo mío. Dame la mitad, dame la mitad, que necesito plata. No es con nuevo mío. Mago, tú voy a... Mago, invítatelo a muerto allá, mi hermano. Es que estoy aquí, compa, no tengo plata. Compa, entiéndame. Ey, men, tú si eres descarado a lo bien. La mujer me dejó, compa. Tú eres descarado. Tú eres descarado. Dame mi plata. Dame mi plata. Dame mi plata. Hey, compa, la mu... Te voy a volver, ¿qué? Te voy a volver, loco. Loco estás con esa cachera que te estás mamando. Qué, loco, me vas a... Te voy a volver, loco, a lo bien. ¿Quieres que te vuelva, loco? ¿Ah? Mago, haz lo que tú quieras, que yo estoy decepcionado a la vida, mi hermano. ¿Quieres que te vuelva, loco? Trampa, trampolín, trampolín. Envuélvete a loquín. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes qué, mi hermano? ¿Ah? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué disocian de mí? ¿Se están burlando de mí? Mi hermano, tú también te estás burlando de mí, hija. ¿Te estás burlando de mí, hija? Bueno, yo ya estás burlando de loco. ¿Te están burlando con el de la bicicleta? ¿De dónde, dónde? Te voy a privar. ¿Pero por qué me vas a privar? ¿Por qué me tienes que privar? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Mi hermano, ¿sabes que privas, hombre? Mi hermano, ¿qué? ¿Y qué? ¿Quieres que te vuelva loco? No, 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 no. Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí. ¿Entonces por qué te estás burlando de mí con este man? No, yo no me estoy burlando de nadie, hija. No, yo no me estoy burlando de nadie. ¿Cómo que no? De hace rato veo que te estás burlando de mí. No, no, en serio, yo no me estoy burlando de nadie. ¿Quieres que te vuelva loco todo bien? ¿Te vuelvas, te vuelvas loco? No, 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 no. No, 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 yo no soy de aquí, hija. ¿Entonces qué? ¿Pero por qué te burlaba? No, yo no me he burlado de nadie, hermano. Mi mamá, esto es una broma, esto es una broma. Ya, tranquilízate, esto es una broma. Para, 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 para. Esto es una bromita, ya, tranquilízate. No vas a salir con esa vaina ahí, que broma ni que nada, hermano. Una broma, hermano. Si yo no soy de aquí, hermano. Pero porque estás así, hermano. Este man, yo vi que el man cayó allá y ahora después caíste tú y este man qué, ¿vale? Pero, ¿qué fue lo que te asustó? No, ya. ¿Qué fue lo que te asustó? Que el mago y tal. Por eso, pero ¿qué fue lo que te asustó? Yo no sé, no puedo ni hablar, ¿vale? ¿Qué? ¿Porque privó este man? Sí, sí, privó hasta este man y después lo otro ahí, ¿vale? Si está ahí no es una cuchara, ¿eh? Ay, qué asustó, ¿vale? ¿Cómo va a asustar esa vaina?